Gracias Lagarto, nos vinimos a una galería tradicional aquí de la ciudad de Córdoba. La verdad que el panorama es desolador, no se ve nadie, 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 como podrás observar, totalmente vacío. Aquí nos están diciendo los comerciantes que ya están sintiendo esta merma en sus ventas. Entonces, la chica de aquí, del frente de la zapatería, nos decía que en todo el día ha ingresado solamente dos personas y a preguntar, es decir, nada de venta. Y ahora venimos aquí a preguntarle a este comerciante cómo se está notando la merma. Buen día, ¿cómo vas? No, la verdad que no ha entrado gente en todo el día, bueno, hace tres días que no entra gente. Y bueno, la verdad que se siente mucho, no hay gente en la calle, hay muchos locales cerrados. Me han comentado por la peatona de San Martín que la mitad de los locales están cerrados, así que bueno. ¿No saben qué van a hacer? No, la verdad que todavía mi jefe no ha dicho nada, pero bueno, hay muchos locales que están abriendo de nuevo a 14, están haciendo mediodía. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana con los shopping. Se van a cerrar, así que vamos a ver qué pasa. Pero sí se está notando. Sí, se nota bastante. Ya venía flojo y bueno, con esto ha empeorado muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias. Entonces, ustedes nada de venta, directamente ni abrieron la caja. Hace tres días que no abrimos caja, así que la verdad vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, este es un poco el panorama que se está viviendo. Obviamente que hay que esperar a ver qué dice esta tarde el presidente de la nación respecto a lo que va a ser una cuarentena total, lo que podría llegar a ser una cuarentena total. Pero mientras tanto, ya se nota en algunos comercios que la venta es del 0%. Bueno, muchas gracias. Me voy al otro móvil de...